¡Dios! ¡Dame una señal! ¡Gracias! ¡No llegaré tarde! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Mi autobús va a explotar! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Qué suerte! ¡Me salvaste! ¡Gracias, amiguito! ¿No tienes dueño? ¡Alto! ¡Está bien! ¡Te quedarás conmigo! ¡Tendré que llevarte a la escuela! ¡Ah! 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 Me gusta comer Mi estómago está gruñendo Debo comprar algo de comer Me gusta comer Me gusta comer ¿Tienes dinero o tarjeta de crédito? ¿Tienes dinero o tarjeta de crédito? ¿Tienes dinero o tarjeta de crédito? Guarda el cambio No se permiten mascotas ¿Qué es eso? Es mi hermana Mis padres me pidieron que lo cuidara Pero qué ternura ¿Qué es ese olor? Debo cambiarle el pañal ¿Dónde puedo esconderte? Tengo una idea Gracias Un globo terráqueo Es que me gusta mucho La geografía Entra ¿Por qué es tan complicado? Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Solo quédate en silencio Un nuevo sabor Un nuevo sabor No está mal Voy a cambiarle Voy a cambiarme mis zapatos ¿Es que olían delicioso? Es que olían delicioso Oh, qué huele tan mal Steve, tú otra vez Escriban su tarea ¿Quién hizo esto? Un animal Un animal No se permiten animales aquí ¿Salimos? No Está bien, está bien ¿Puedo quedármelo? ¿Puedo quedármelo? Oh Oh Eres tú ¿Puedo tomar una también? Esto es la guerra ¡Disparen! 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 ¿Quién empezó esto? La cafetería está cerrada para ustedes Pero... ¡Por un mes! ¡Y dáme los bocadillos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¿Cuál es tu idea? ¡Listo! ¡Te ayudaré! ¿Qué? ¿Esto es un caramelo? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Funcionará! ¡Hace un poco de frío! ¿Qué es esa mancha? ¡Ups! ¿Es normal? ¡Fuera! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Más rápido! ¡Hora de hacer el experimento! ¿Qué? ¡Refresco! ¡Refresco! ¡Ay! 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 ¿Se encuentran bien? ¡Ay! 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 ¡Quiero comer! ¡En paciencia! ¡Hay silencio! ¡Quiero hacer! ¡Es lo que quieren! ¡Comer! ¡Es un secreto! ¡Ya veremos! ¿Podemos ir a pasear esta noche? ¡Sí! ¡Voy a ver a Piro! ¡Qué belleza! ¡Tú lo hiciste! ¡Sí! ¡Eres mi joyero, cariño! ¡Hiciste un excelente trabajo! ¡Por favor! ¡No! ¡Shh! ¿Qué sucede, cariño? ¡Todo está bien, mamá! ¡Me alegra mucho que te gustara! ¡Definitivamente lo usaré! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Es un salto! ¡Es un salto! ¡Es un salto! ¿Cuál puedo elegir? ¿Perfume? ¿Brillo? ¿Máscara? ¿Rubor? ¿Crema? ¡Oh, no! ¡Quiero esconderlos todos! Pondré este aquí. ¡Gracias, mis galletas favoritas! ¡Ahora con el labial! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Soy genial! Liza, por favor, dame tu bolso de maquillaje. Y déjame ver tu mochila. Ok, puedes pasar. ¡Muestra! ¡Sí, Gloria! ¡Liza tiene maquillaje otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Liza! ¡Dame eso! ¡De inmediato! ¡De inmediato! ¡Ajá! ¡Muestra! ¡Muestra! ¡Sí, Gloria! ¡Oh, de acuerdo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Son las cosas de mamá? ¡Ah, qué tal si me pongo las cejas? ¡Oh! ¡Maestra! ¡Liza! ¿Dónde está mi celular? ¡Sí, maestra! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Soy una tonta! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bromeando? ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Sin maquillaje? ¿En serio? ¡Bien! ¡Nos veremos, querida Liza! ¡Esto va a quedarme! ¿Qué pasa con esto? ¡Wow! ¡Soy rubia! ¡Soy rubia! ¡Qué belleza! ¡Por fin! ¡Van a notarme! ¿Dónde está mi peine? ¡Ah! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi vestido! ¡Wow! ¡Quieres el vestido! ¿Dónde lo compraste? ¡Oh, por Dios! ¡Es hermoso! ¡Estúpido vestido! ¡Ah! ¡Deben mirarme a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no es justo! ¡No puede ser! ¡No se permite! ¡Mary queda descalificada! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Domos y caballeros! ¡Estoy encantado de presentarles a... ¡Piña! ¡Lo siento! ¡Olvide la letra! ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Oh, no! ¡Faltan 15 minutos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Está muy oscuro! ¡No puedo maquillarme aquí! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Hermoso labial! ¡Ahora las cejas! ¡Ah! 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 ¡Faltan tres minutos! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Déjame ayudarte! ¡Ahora no puedo presentarme! ¡Excelente! ¡Esto es increíble! ¡Impresionante! ¡Qué belleza! ¡Por fin! ¡Es hora de la premiación! ¡La ganadora es Liza! ¡Soy la mejor! ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Se lastimó? ¡Miren! ¡Liza publicó una historia maquillándose! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No me gusta! ¡Liza! ¡No es calificado! ¡La ganadora! ¡Espiña! ¡Vamos!